He vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación, quiero expresarles que me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dinero ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra en los últimos días, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos. Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado el país refugiándome en México o Estados Unidos, como han asegurado en los últimos días. Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Ante las falsas insinuaciones de que los entes legales no me han podido notificar, le refiero que hay términos legales. Mis extractos bancarios, el cual fue divulgado violando mi derecho a la intimidad, está debidamente justificado por pagos de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. De igual forma, solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección garantizar y reforzar la seguridad de mi expareja sentimental, Daisuris del Carmen Vázquez. Y que las denuncias que viene realizando en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar manto de dudas sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenazas. No es fácil para mí, y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida íntima, personal, familiar y económica expuesta y juzgada públicamente. Tantos señalamientos lanzados sobre mí no es más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y, aún más grave, destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad, y allí ratificaré mi inocencia. Muchas gracias, señor presidente. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos tenemos una mirada progresista del país. Le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Lo que pasa es que vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar. Esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, damos promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película. La película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer triste a la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Guardia, fuerza. Con mi raza. Con mi tierra. Muchas gracias muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. ¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso lo quieren llamar obesismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narco paramilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el tercer canal. En medio de la tragedia democrática que vivimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo, desde la región, desde el campo. Ya saben, por eso es que nos tienen miedo, parce. Por eso nos tienen miedo. Porque llamamos a uno y caen todos. Convocamos a todos. Sin necesidad de pagarles. Sin necesidad de un contrato, de unas botas, de unas placas, de nada de eso. Porque eso es lo que nos mueve a nosotros la juventud. El amor por las cosas, por la pasión. Por todo lo que hacemos, chicos. Entonces realmente, hagámonos sentir, hagámonos sentir de corazón y con la música. Fuerte aplauso por este evento.